Suelto con más caché Mira cómo está tu negro, cómo está sufriendo el empeño Mami no lo dejes solo, no dejes que muera para una mujer Vuelve que si tú no vienes la pena y la angustia acabarán con él Vuelve que tú eres mi reina y contigo a mi lado también soy un rey Vuelve que tú eres mi reina y contigo a mi lado también soy un rey Vuelve pronto mi mami bonita, vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo, que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve a demostrarle al mundo que tú eres mía y yo solo tuyo Vuelve cariñito amado que yo con tus besos me lleno de orgullo Orgullo porque te tengo mami a mi lado Vuelve que tú eres mi reina y yo con tus besos me lleno de orgullo Siempre que llega la noche la paso llorando porque tú no estás Lloro como llora el niño que queda en el mundo sin papá y mamá Vivo triste como el hombre que perdió por siempre su felicidad Lloro igual que las aves que no tienen alas para poder volar Lloro igual que las aves que no tienen alas para poder volar Vuelve pronto mi mami bonita, vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo, que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve a demostrarle al mundo que tú eres mía y yo solo tuyo Vuelve cariñito amado que yo con tus besos me lleno de orgullo